Hoy, 9 de diciembre de 2018, Día Internacional contra la Corrupción, desde la Secretaría General de la OEA reiteramos nuestro compromiso, firme y quebrantable, contra este flagelo. Porque a ello se han comprometido nuestros Estados miembros y porque año tras año la corrupción se muestra como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de las Américas. Contra la corrupción no hay descanso. Este año nos complace ver que nuestra Convención Interamericana contra la Corrupción se encuentra ahora ratificada por la totalidad de los 34 Estados miembros de la organización, al haber sido depositado el presente año el correspondiente instrumento de ratificación por parte de Barbados. Es además motivo de satisfacción para nosotros que el mecanismo de seguimiento de la implementación de esa misma Convención, el MESICIC, vio también ampliada su membresía con la incorporación de Dominica y Santa Lucía, con lo cual está ahora conformado por 33 de los 34 Estados miembros parte de la Convención. Esperemos que pronto esté integrado por la totalidad de los Estados y quede así finalmente confirmado como el verdadero foro hemisférico anticorrupción. Este 2018 marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio pusieron el combate a la corrupción en el centro de su debate en la Cumbre de las Américas que se celebró en Lima en abril de este año. En ella expresaron su respaldo al MESICIC y se comprometieron a fortalecerlo, con miras a enfrentar más eficientemente los nuevos retos que presenta la corrupción en nuestro continente. Igualmente, es significativo para la OEA presentar los aportes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Maxi, el modelo de colaboración activa de la misión con el Ministerio Público, ya ha dado lugar a la presentación de requerimientos en siete grandes casos. Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora, Aseguramiento de Bienes y Caja Chica del Hermano. Y esta misma semana, el caso de licitación fraudulenta del Seguro Social. Es evidente que los corruptos están hoy mucho menos cómodos en Honduras gracias a la labor de la misión. Esa comodidad e impunidad sí la viven los corruptos de Venezuela. El caso Alejandro Andrade es una repugnante radiografía de la dictadura en Venezuela y del Estado criminal que ha construido. Andrade pasó de custodio de Hugo Chávez a presidente de la Oficina Nacional del Tesoro y luego a presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, un ascenso meteórico a partir del cual llevó adelante un esquema de corrupción y lavado de dinero que lo hizo un multimillonario, con jet privado, caballo de competición y una colección de relojes de lujo a su nombre, entre otros lujos. Como tantos otros altos jerarcas del régimen, expresa un patrón común. Amasan su fortuna ilegalmente en Venezuela para luego emigrar y vivir en la opulencia y el exceso. No fue en Venezuela, sino en Estados Unidos, donde Andrade se enfrentó a la justicia y donde cumplirá pena de cárcel. El caso Andrade llevó a la investigación de otro multimillonario, Raúl Gorín, hoy prófugo de la justicia estadounidense. Está acusado de nueve cargos de lavado de dinero y con bienes confiscados por valor de 77 millones de dólares. Gorín es propietario del medio de comunicación Globovisión. Este medio era originalmente independiente y crítico del chavismo, pero ante el acoso del gobierno, sus dueños se vieron obligados a vender. Así fue adquirido por el grupo de seguro y bursátil de Gorín y su socio Gustavo Perdomo, el mayo de 2013. Tras la elección que llevó a Maduro a la presidencia, desde entonces su línea editorial está firmemente alineada con el gobierno. A través de la investigación de Andrade Gorín y su esquema de lavado, han surgido los nombres de muchos beneficiarios. En el mismo esquema de corrupción están también mencionados el asesor financiero Matías Krull. Este venezolano, alemán, fue condenado a 10 años de prisión por su participación al lavado de 1.200 millones de dólares. También Francisco Convitt Curusiaga y Leopoldo Ventancur López, accionista de la empresa Derwitz Associates, señalada de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela. Y el banquero Gabriel Jiménez Aray, quien participó utilizando un banco que adquirieron para lavar dinero. Esta es una radiografía de lo que es Venezuela hoy. Un Estado criminal. Las actuaciones judiciales hablan de actos de corrupción. El término tiene validez legal, pero es insuficiente para describir esta tragedia. Se trata de un saqueo, un país desvalijado por una organización criminal en control del Estado. Un Estado mafia. Los venezolanos son por eso huérfanos. Viven en un país ocupado por una fuerza criminal, sin protección alguna, abandonados a su suerte, forzados a emigrar. Es nuestra responsabilidad de la comunidad internacional trabajar para proteger a los venezolanos. Debemos aunar esfuerzos, recursos, voluntades políticas y estrategias de todos los gobiernos de bien para rescatar al noble pueblo venezolano de tanta infamia. Desde mi posición como Secretario General, podrán siempre contar con mi voz contra la corrupción y la impunidad. Porque estamos convencidos de que la corrupción, además de un delito despreciable, es una amenaza para la democracia, es un mal que socava la confianza de los ciudadanos, es un atentado a los derechos humanos del pueblo. La corrupción y la impunidad no deben tener cabida en el conjunto de principios y valores de nuestras sociedades.